Saludar a todas las personas aquí. Nuestras 55 parroquias, los 21 municipios de nuestro estado Miranda. Todos nuestros activistas, todas las personas que van a estar desplegadas en las mesas, en los centros de votación. Me piden que hagamos un poquitico aquí. Aquí. Aquí, que abramos un poquito aquí. Para yo poder verlas a ellas aquí. Por allá, ellas son las que llegaron más temprano. Allí también. Aquí estamos, bajo este sol. Aquí, en este sol de Guarena. Siempre digo a cada pueblo que voy, hay que sudar, hay que ver el sol. Hay que estar como está el pueblo. Si uno viene a una actividad, uno también tiene que llevar el sol. Hay otros que se ponen debajo de un tordito, que llegan en una carroza, que se bajan de la carroza, que no saludan al pueblo, que no se dejan tocar. Ustedes conocen al flaco, hay alguien aquí, que conoce bien este estado, a este pueblo que tanto quiero, que es nuestro pueblo mirandino. Ustedes saben lo que yo amo profundamente esta tierra, a nuestro pueblo mirandino, en cualquier rincón de Miranda. Mire, yo venía, yo venía, bueno, en un tráfico, nos bajamos allí del vehículo en plena autopista, agarramos una moto para poder llegar. Y veía, veía como se activaban, como se activó una obra aquí del metro. Veía, venía pensando todo lo que nos tocó a nosotros lidiar hace tres años y medio atrás. Y yo quiero empezar diciéndoles a todos, a todos nuestros activistas, esta es una reunión con todos nuestros activistas de Miranda. Con todas las personas que van a vigilar el voto de nuestro pueblo, que van a estar allí, en cada centro de votación, para que el voto de los mirandinos sea respetado. Para que nadie se sienta con el derecho de torcer la voluntad popular. Que se agachen aquí un poquitico. Vénganse aquí, un ladito aquí. Por favor, aquí. Pegados para un lado. O agachados, ahí se pueden agachar. Sentarse de esa manera, está un poquito caliente. Ajá, sentados aquí todos, por favor. Esto es una gran asamblea. Manuel, por allí. Ayuda a sentar a la gente por allí. Bien. Bien.